¿Te gusta disfrutar de tu tiempo de ocio mientras juegas en el PC o simplemente realizar algún tipo de presentación y no quieres que en la pantalla salte alguna notificación que no sea deseada? Pues en estas situaciones lo mejor es activar el modo no molestar. ¿Pero qué es el modo no molestar en Windows 11 y para qué sirve? Pues básicamente es una función que te va a permitir evitar las distracciones de notificaciones que no desees mientras estás trabajando en el equipo. De esta manera no vas a recibir notificaciones de juegos, de aplicaciones, ni de correo electrónico, ni de mensajes. Bien, ¿y cómo se activa el modo no molestar en Windows 11? Pues mira, muy sencillo, tendremos que ir justo abajo a la derecha y hacer clic en donde aparece la fecha y la hora. Se va a abrir este menú lateral de la derecha, es justo arriba a la derecha, en notificaciones aparece un icono de una campanita con dos zetas y pone no molestar desactivado, pues simplemente hacemos clic con el botón izquierdo del ratón aquí y automáticamente pues ya tendremos el modo no molestar. Sabremos que el modo no molestar está activado porque justo a la derecha del reloj aparece el icono de la campanita con las dos zetas. Así que para configurarlo tendremos que hacer clic aquí, nos volverá a aparecer este menú lateral en la derecha y pone configuración de notificaciones. En este apartado podremos configurar las notificaciones que vamos a recibir en este modo. Aquí podemos ver que tenemos activadas las notificaciones que tenemos activado el modo no molestar y también podremos activar el modo no molestar de forma automática. Para ello haremos clic aquí y en la primera casilla podemos activarlo durante cierta franja horaria. Podemos decir por ejemplo que se active a partir de las 7 de la tarde, si es el momento en el que tú por ejemplo estás jugando y no quieres que te molesten, hasta las 10 de la noche. ¿Vale? Entonces de 7 de la tarde a 10 de la noche no te va a molestar nadie con ningún tipo de notificaciones. También lo podemos repetir a diario, fines de semana o días laborables. También podemos ir activando esta casilla para que se active a duplicar la pantalla. Cuando estés jugando un juego se activa automáticamente. Cuando se usa una aplicación modo pantalla completa para que no te molesten las notificaciones o durante la primera hora después de una actualización de las características de Windows. Bien, pues así se activa de forma automática. También podemos establecer notificaciones de prioridad que son aquellas que nos van a llegar siempre aunque el modo no molestar esté activo. Por ejemplo podemos mostrar las llamadas entrantes ya sea incluidas las llamadas VoIP que son las llamadas por Skype, mostrar avisos e incluso podemos coger y agregar aplicaciones de las cuales queramos recibir las notificaciones. Dándole aquí agregar aplicaciones y tan solo tenemos que añadirla. Por ejemplo yo quiero recibir una notificación de reloj aunque esté el modo no molestar activado y la voy a recibir. ¿Vale? Y luego por último pues también podemos coger y activar si queremos el modo concentración que ya hicimos un vídeo hablando del tema que te dejaré justo aquí arriba a la derecha. A modo de resumen el modo de concentración es básicamente un modo no molestar pero bastante más avanzado en el cual pues no vamos a recibir ningún tipo de aviso y notificaciones para poder concentrarnos exclusivamente en una tarea. Le daremos aquí iniciar modo de concentración y incluso podemos establecer los minutos y cada 5 minutos que tengamos un tiempo de descanso. ¿Vale? Podemos establecer la duración de la sesión que por defecto está en 30 minutos y también detenerla. En el caso que de que queramos desactivar el modo no molestar en Windows 11 es tan sencillo como acudir justo abajo a la derecha donde aparece lo que sería el icono de la campanita con las dos zetas. Se va a desplegar nuevamente el menú lateral derecho y si os fijáis aquí arriba a la derecha pone el modo no molestar activado en la campanita que está azul. Pues hacemos clic con el botón izquierdo izquierdo y ya vemos que hemos desactivado el modo no molestar. No nos aparece aquí más a la derecha del reloj lo que sería la campanita. Y ya está. Ya sabes qué es el modo no molestar en Windows 11. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se activa y cómo desactivarlo? Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deje un me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 para estar al tanto de otro capítulo. Aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 y aquí arriba a la derecha botón de suscribirse. ¡Hasta luego!